Ahora me escribe y me manda whatsapp diciéndome Que me extraña, que la perdone Que ya nada es igual sin mi amor Hoy nomás que suena esa cumbia Brian, Toyo, Chare, Mochito Pablo de Níñez Garbe Camilón los 13, Rodríguez Y 5 de Julio Espías 13 Los tiempos que me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Tu amor me está olvidando Que será difícil para mí El tratar Esa chachabubis La felicidad Que baila chachabubis Que será Que mi destino Hasta la raza de la mayor Va a hacerse pensar que siento pena Y como baila la cola Y como baila la cola Y ya tiene son Que baila el cintillo Son solos Son locos Cotitas De estar Ya Que brotan Ya 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 ser Sí Ya Estruro Con два Y Que Fiman Que Fiman Como hay De estar La unión perfecta Llegó la familia Quisera La cuarenta y nueve loca Saludando a la veintitrés Pasando por la veintiuno Y haciendo esquina con la veintiocho La cuarenta y nueve loca Saludando al coreano Y la veintitrés Saludando a la veintitrés Se juntaron las tropas Para mí El tratar De olvidarte Ay, ¿qué será? Diez de octubre Mi destino Aniversario con la tropa No quiso ofensarte En su vida Si no te asombrí Ya que en mis ojos Son solo dos gotitas De estar ya Que brotan Saben que ya te marchas El rato y la pura veintitrés Yodín Yodín La alma La alma Yodín Y goma para todas las crisis Te invita para La carga de las poncianos Para Lumpita, Quisera Y la poli Y los niños locos Desde Guadalupe Bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Porque No queremos hacer Llorar Llorar Que Que